A través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a través de sus políticas preventivas, estamos impulsando siempre el tema de prevención de enfermedades. En este caso, pues hemos venido al Ingenio de la Unión y estamos en esta ocasión revisando a más de 100 colaboradores en el Ingenio de la Unión en búsqueda de la enfermedad renal. Estamos haciendo exámenes de laboratorio, creatinina, ácido úrico, microalbumin en búsqueda de factores de riesgo de la enfermedad, así mismo guardando las medidas de bioseguridad, estamos haciendo exocados para evitar cualquier tipo de contagios. Estamos muy satisfactorios y creemos que siempre en la lucha se puedan replicar este tipo de actividades en beneficio del colaborador y de todos nuestros afiliados. Política Preventiva de la Seguridad Social en Guatemala, INES.